Aquí tenemos una bolsa de la marca Guess. Es una pequeñita, pero está hermosa. $32 dólares, $33, perdón. $33 dólares. Está muy bonita. Por dentro es así. Es una pequeñita. Esta de Jones, New York. Es así. Ahí está su correa. $89 precio original. $25 dólares aquí. Esta es así. Es una crossbody Bagley Mishka a $20 dólares. ¿Y qué opinan de esta Steve Madden? Está hermosa. Es así. Muy bonita. Y el precio... ¿Cuánto cuesta? $30 dólares. $88 precio original. Y aquí cuesta $30 dólares. ¿Y qué opinan de esta otra? De todo ese detalle. Tazac de piel. $50 dólares. Vamos a cerrarse con esto. $50 dólares. No tiene precio original. Está bonita. Esta que está aquí es una Tommy Hilfiger. $88 precio original. $25 dólares aquí. Se cierra con cierre. Es de cierre. Y aquí estoy mirando una grandota como para fin de semana. Para ir de viaje. De Juicy Couture a $109 precio original. Y aquí la verdad... Y aquí la verdad... No sé... Oh, aquí está. El precio aquí cuesta $35 dólares. Está enorme. Esta es una Steve Madden. Miren qué bonita. A $28 dólares. Muy bonita. Y vamos a mirar cuál es el precio. $28 dólares aquí. Y su precio original es $68. Steve Madden. Preciosa. Esa sí. Aquí está su correa. Está hermosa. Su pañuelo. $35 dólares. Precio original $98. Esta ya la cerré. Y aquí tenemos una de Bexie Johnson. A ver. La voy a mover aquí. Un rato para mirar. Bexie Johnson. $62. Precio original. $23 dólares aquí. Muy bonita. Muy bonita. Por dentro es así. Hermosa la Bexie Johnson. Aquí tenemos una Guess. Una Crossbody Guess chiquita. $25 dólares. Es una chiquita. Esta Bexie Johnson. Por dentro es así. No se puede ver muy bien. Pero miren estos corazoncitos. Hermosos. A $20 dólares. $58. Precio original. Ya la cerré. Esta es una Tahari. Una Tahari. A $18 dólares. $69. Precio original. Está bien chiquitito el número. No se alcanza a ver muy bien. Por dentro es así. A $18 dólares. Pero miren esta belleza. Una Guess. Miren por dentro. Es así. $38 dólares. Es así. Está bonita. Esta es una Polo. A $20 dólares. Esta es una de Isabel. $18 dólares. Las flores borbadas. Las flores borbadas. De la marca MIA. Creo MIA. MIA. No se. MIA. New York. Esa es la marca MIA. Ahí está. $10 dólares. Calvin Klein. Por dentro. $50 dólares. Precio original. $128. Está bonita. Esta. ¿Qué marca es esta? Creo que esa es la marca A 17 dólares Esa es la marca Está bonita Una mochila que es Preciosa 40 dólares Es una medianita Les muestro un poco de changlas Tiene muchas changlas Muy bonitas Estas de DKNY Cuesta 15 dólares 15 dólares y tiene de todas las tallas Muy muy bonitas changlas Estas son de Guess A 15 dólares 15 dólares es talla 6 y 5 Tienen talla 6 y talla 5 Esa cuesta 13 dólares Aquellas rosas son Puma 13 dólares igual Esa es rojo También es Puma TKNY Los tienen así Este cuesta 9 dólares Tommy Hilfiger 9 dólares Tienen Puma en blanco también 13 dólares Que es 12 dólares 12 dólares 12 dólares O los tienen así Igual que es Esta está a 9 dólares Juicy Couture Esta cuesta 9 dólares Olivia Miller 8 dólares 8 dólares Juicy Couture 13 dólares Vivi 9 dólares Guess 15 dólares Juicy Couture 13 dólares Calvin Klein 9 dólares 9 dólares Esos son de TKNY Estas cuestan 9 dólares O esas en color rosa Tommy Hilfiger Igual 9 dólares Sprint 8 dólares Calvin Klein 15 dólares 15 dólares Más Guess 9 dólares 9 dólares Más Tommy Hilfiger 9 dólares Calvin Klein 6 dólares Este está en etiqueta roja 6 dólares TKNY 9 dólares 9 dólares Este también es un TKNY En descuento 11 dólares Es así como transparente Con las letras TKNY 17 dólares 17 dólares Más DKNY Más Bibi 9 dólares Bibi 9 dólares 9 dólares 9 dólares Tommy Hilfiger 12 dólares 12 dólares 12 dólares 12 dólares Calvin Klein Este es un Tommy Hilfiger Este es un Tommy Hilfiger Está en etiqueta roja A 13 dólares 13 dólares Es talla 6 Talla 6 Talla 6 Talla 6 Talla 6 Talla 6 10 dólares A 10 dólares A 10 dólares A 10 dólares 10 dólares Estas chanclas de Steve Martin Están a 8 dólares 10 dólares Olivia and Kate Olivia and Kate 12 dólares 12 dólares Los zapatos que están aquí Están ahí En etiquetas rojas 11 dólares Talla 6 Talla 6 Talla 6 Estos de TKNY 15 dólares Esta es de la marca Kids Esta a 11 dólares Este no está en etiqueta roja Pero aquí está 17 dólares Esta sí A 15 dólares 10 dólares 10 dólares Una Guess En etiqueta roja A 10 dólares Esta tampoco no está en etiqueta roja Es una chanclas Es una chanclas puma Este igual no está en etiqueta roja Estos están Y este sí está en etiqueta roja A 10 dólares Ahí está Ahí está Estos también 17 dólares Están enormes Talla 9 Calvin Klein 20 dólares En etiqueta roja 20 dólares Son así A 20 dólares Que tallas Este Ay no No puedo ver Que tallas 8 y medio Es 8 y medio A 20 dólares 7 dólares 7 dólares 7 dólares Esto está ya 7 A 26 dólares 26 dólares Marca report Estos B.O.C Talla 8 17 dólares Estos no están en etiqueta roja 11 dólares 11 dólares Estos son franco sarto 15 dólares 18 18 Estos Estos D.K.M.Y 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 7 y medio A 22 dólares Están bonitos Ahí está el D.K.M.Y 7 y medio Están bonitos Igual 7 y medio 15 dólares Franco sarto Franco sarto Estos son 11 dólares Creo que es Life Strike Están bonitos Están bonitos Nautica Nautica 7 dólares Talla 8 Aquí tenemos Calvin Klein No está en descuento Está a 25 dólares Juicy Couture Juicy Couture 16 dólares 16 dólares Ese sí está en etiqueta roja Juicy Couture 7 dólares 13 dólares 13 dólares Están bonitos 20 dólares Talla 7 y medio Este es 8 7 y medio 13 dólares Son así Son así Aquí está el precio 7 y medio A 17 dólares Ahí está 17 dólares Franco sarto Este pues ya se los mostré Están bonitos Están bonitos Jones New York 15 dólares 15 dólares Nautica 17 dólares Skechers 20 dólares 20 dólares Estos Jones New York Talla 9 15 dólares 11 dólares ¿Qué marca es? Alexis Bender Jones New York 13 dólares 13 dólares 27 Precio original Es una camiseta De la marca Guess ¿Qué les parece? Y aquí tenemos Esta otra 13 dólares Igual 27 Precio original Las tienen Así 13 dólares Igual Qué bonitas Están Y a un superprecio A solo 13 dólares Tiene Muchas Playeras O camisetas O blusas Como lo llamen De la marca Guess Aquí vi otra De esta forma Todas están A 13 dólares A 13 dólares Las tienen Así Lo pongo aquí Para que se pueda Ver bien Así Otra Guess Talla mediana 15 dólares Esta si cuesta 15 dólares 15 dólares O así 15 dólares O así Todas las que están Aquí son de la marca Guess 15 dólares 15 dólares Esta si precio original 39 Y aquí te cuesta 15 dólares O así Tienen Tienen De todas Las tallas Igual Que Es 15 dólares 15 dólares 15 dólares 15 dólares 27 dólares Precio original Esta 13 dólares Cuesta 13 dólares 13 dólares 13 dólares 13 dólares O en esta En este color Este cuesta Ay Dios No puedo 15 dólares Así que mucho Para escoger Para todos los gustos Y este Y este Vamos a ver Cuanto cuesta 15 dólares 34 34 Precio original Y aquí cuesta 15 dólares O en esta Forma Esta tiene Flores 15 dólares Es así Esta otra 13 dólares 13 dólares Precio original Esta es así Aquí tenemos De la marca Vivi 39 Precio original Y aquí cuesta 11 dólares Qué bonitas Qué bonitas Están 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 Estas Playeras Tajari 49 Precio original A 10 dólares A 10 dólares Muy bonitas Rojas Tienen Hoy Más Vivi A 11 dólares 39 Precio original Vivi 15 dólares 39 Precio original Estos shorts Están bien baratos A 6 dólares A sólo 6 dólares All Navy 6 dólares Tiene de todas Las tallas Tiene de todas Las tallas 11 dólares Esa es la marca Las tallas Bien frescas 8 dólares 8 dólares 8 dólares No sé cuál será El precio Original Aquí sólo cuesta 8 dólares 15 dólares Esa es la marca Aquí tenemos Faldas Estas son Faldas Jones New York 20 dólares Igual Tienen Todas Las tallas Ahora Están Bonitas Tienen Cierra A 15 dólares 15 dólares Este short Es de la marca Jennifer López A 9 dólares 9 dólares Este 7 dólares 7 dólares Esa es la marca Precio original 60 Y aquí te cuesta 7 dólares 10 dólares 9 dólares Precio original 46 Delgadito Estos pantalones Están bonitos Talla 8 17 dólares Tiene muchos De todas Las tallas Estas Las blusas También Están muy Bonitas Marca Retrology 13 dólares La manga Es así Unclined Unclined ¿Cuánto cuesta? 17 17 dólares 17 dólares 17 dólares 11 dólares Tiene muchas ropas Muy bonitas Estas son ropas Para ejercicio 7 dólares De la marca De la marca Vivi A 13 dólares 13 dólares 12 dólares 12 dólares 12 dólares 10 dólares Esta es la marca Tiene una bolsita Tiene una bolsita Tiene una bolsita Este cuesta 13 dólares Tiene muchas ropas Para hacer ejercicio Tiene una bolsita 10 dólares 10 dólares 10 dólares Bueno Creo que es todo Muchísimas gracias Por acompañarme Dios les bendiga Cuídense 11 dólares Es de salida Hasta pronto Mi gente hermosa Cuídense mucho